La Asociación Comandos de Salvamento La Asociación Comandos de Salvamento Debes de sacarla de tu casa ¿Por qué? Porque así estamos evitando que se propague El dengue hemorrágico, el dengue clásico Y la fiebre ya muy conocida por todos A través de los medios como este La chikungunya Así que amigo, amiga, hermano, hermana Violeño, estás invitado a unirte a esta campaña De fumigación El alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi La Asociación Comandos de Salvamento Y la Unidad de Salud te invita Dr. Francisco Salvador Iresi El alcalde que cumple